Música Somos las ovejas llenas de la familia Nos gusta el charro, el padre nos gusta la carrilla Prometemos y mentimos pero nunca nos rendimos Somos el ejemplo que nos quieres pa' tus hijos A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio No se puede avanzar en parrados de mierda A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, a la vio No se puede avanzar en parrados de mierda A la vio, a la vio, a la vio